Cada 15 días existe un compromiso ineludible para quienes durante años llegan a comunidades vulnerables a llevar amables mensajes y momentos a niños y adolescentes. Ellos son la Fundación PESA, conformada por un grupo de profesionales emprendedores sirviendo a la comunidad como agentes de cambio. Como te digo, fue hace cinco años que inició la Fundación. La iniciativa fue llegar con principios y valores a los niños. Los niños son, digamos, la materia prima que tenemos en la comunidad. Si un niño está bien formado, vamos a tener un adulto bien formado y vamos a tener una sociedad de bien. Entonces, nosotros llegamos con principios, pero sobre todas las cosas les enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Una labor desinteresada que ahora llega al barrio Alcázar como alternativa de formación en principios y valores a niños y jóvenes. Un compromiso que ha sido recibido con gran agrado por la comunidad. Nosotros somos un grupo de los cuales somos personas emprendedoras. Cada uno tenemos nuestros compromisos laborales y somos personas que sacamos nuestro tiempo para venir a enseñar, para venir a hacer jornadas lúdicas con los niños de esta comunidad. Nosotros somos 15 personas, 10 adultos y 5 más o menos adolescentes y niños, hijos de los profesionales que están dentro de la Fundación. Cinco años fueron de constante trabajo y preparación, llevando alegría y gozo a niños del barrio Arenal. Hoy, en otro sector de Barranca Bermeja, apoyan su labor con jóvenes quienes también disfrutan de este trabajo de pesa. Ellos, cuando nosotros llegábamos, ellos, ¡ay! Ya llegaron los de la Fundación y ellos salían, nos recibían. Nosotros llegábamos y les dábamos estos abrazos que ellos muchas veces no reciben. Mi experiencia ha sido muy gratificante, muy emocionante, a pesar de que los jóvenes muy poco participan en esto. Me gusta mucho trabajar con la comunidad, en este caso los niños. Excelente, creo que en cada una de nuestras aportaciones, tanto en las actividades como la alabanza, y entre más actividades, creo que les influye más en ellos. Con gran visión y proyección, este grupo de profesionales esperan ser más en este interés de llenar de valores a niños de la ciudad y así llegar a otros barrios y comunidades con alegría, cariño y sobre todo con el amor de Dios, siempre como estandarte en sus planes y proyectos. ¡Gracias!